Señores, en medio de dolor y llantos, dan último adiós a la arquitecta Leslie Rosado. Tres días pasaron desde que la vida de la arquitecta Leslie Rosado se tornó gris y a su vez manchó del mismo color los corazones de sus familiares. Ha llegado y quienes este martes le dijeron adiós entre dolor y el llanto. Con solo 15 años, la mayor de los tres hermanos se armó de valor para decirle a su progenitora que cuidara de los más pequeños e intentaran darles el tiempo, amor y cuidado que ella recibió. Yo intentaré ser una madre para ellos, intentaré parecerme a ti lo más posible, declaró. En medio de pausas para respirar por la intensidad de sus sentimientos, Nicole recordó cuando su madre fue víctima del disparo que le cegó la vida a ella y a quien sería su cuarto hermanito. Bueno, es triste, muy triste este caso de la arquitecta y esa... Estando embarazada y ella presencia la muerte de su madre, es algo que no quiero yo imaginarme porque yo quiero morirme primero que mi madre. Yo quiero Dios que lo tome en cuenta eso y yo me quiero ir primero que mi madre. Vamos a ver el video. Yo quiero vivir con ese momento en mi cabeza y solo me pregunto una y mil veces qué alternativas pudiera haber hecho yo en ese momento para protegerte como tú siempre me has protegido a mí, mami. Coño. Y me quedo sin palabras porque es tan difícil saber que yo no pude haber hecho nada. Porque nunca imaginé lo que iba a pasar. Y yo me pregunto tantas veces en mi cabeza por qué me dejaron con vida para vivir luego de esta tragedia tan grande. Me lo pregunto cada minuto, por qué a ti y por qué no a mí. Señores, ahí están las palabras de su hija. Es lamentable y esperemos en Dios que este caso se resuelva. Ayer vimos y comentamos que el que estaba manejando cuando fueron a llevar a la clínica está detenido el conchero. Sí, así es. Eso es algo muy lamentable. Y Dios tiene que darle fuerza a esta familia, tanto a los padres de Leslie como a sus hijos, para aceptar de que su madre no estará. Eso es verdad. Eso es algo increíble, algo que uno se pone a pensar y no le encuentra la lógica. Por tal vez un arranque de, no se sabe, porque usted se sienta, mire, usted se sienta en su casa tranquilo y se pone a darle mente qué fue lo que pasó en ese caso. Y es una película. Usted no encuentra cómo sacar la síntesis, sacar un beneficio que usted se pone a pensar y lo que no, porque cómo usted va a matar a una gente en presencia de su hija. Está bien, si hubiese un disparo de allá para acá o un intento de cualquier cosa, pero matarla porque sí. Y después llevarla también a lo que es la clínica. Entonces nosotros como jóvenes debemos ver esto de ejemplo. Debemos ver esto de ejemplo, que debemos cuidarnos también de muchas cosas que pasan en la calle. ¿Entiendes? ¿Cómo se llama la niña? No, la niña no tengo el dato. Pero ya es una adolescente, o sea, ya es una adolescente, 15 años creo, que ella va a quedar ya traumada. O sea, vivió algo en su adolescencia, la pérdida de su madre en vivo. Y algo que ningún ser humano quisiera, como ella dice, queda vivo para tormentarse. No, y que también la corta o la larga, su hija, su padre, no, está bien, le puede cantar 30, 40 años. Pero ese vacío va a quedar, ese dolor. Usted no va a buscar conformidad con una condena. ¿Entiendes? Ese vacío va a quedar, nadie va a ocultar eso. Y es muy lamentable que estemos en el 2021 viviendo esta situación. Porque cuando yo estaba pequeño, se le tenía miedo a la policía también. Sí, siempre, siempre. Y ahora nosotros estamos en lo mismo. Redacto, no todos los policías, no todos los policías, pero la gran mayoría es así. Y paz a su alma y conformidad a los familiares. Así es. Mira, tenemos también las declaraciones del esposo de Leslie Rosado, que ahora es viudo ya, pues, hablando en el medio del sepelio de su esposa. Vamos a escuchar. Gracias por los tres hijos maravillosos que procreamos. Y por el cuarto hijo que se va al cielo contigo. Yo me voy a encargar de estos tres. Y te prometo y te aseguro que nada le va a faltar. Mi amor y mi vida serán para ellos y para Dios. Bueno, ahí están. Señores, ahí usted vio parte del esposo, ver un hombre de esa manera llorando por su esposa, por la tragedia que sucedió. Miren esa imagen también. Es una imagen que parte el alma, que deja a cualquiera sin... sin deseo hasta de comentar eso. Si se ve lo que está pasando... No, inocente, porque es que ella va a preguntar, ella va a preguntar. Ella va a preguntar. Va a ser muy duro para la familia de Leslie y también para todas aquellas personas que han perdido a un ser querido en circunstancias como esas, ya sea que un agente de la policía estuvo por ahí haciendo valgo o que un agente de la policía se extralimitó en su... No, no, y también como dice Jesús Dominguez aquí, que son dos familias destrozadas por un enojo o quizás por otra cosa. ¿Me entiendes? Porque tanto... Porque el otra cosa es que se está debatiendo mucho y que... Claro, que la gente está preguntando que qué es... ¿Qué fue lo que pasó ahí? También ese caballero que cometió ese hecho tiene familia, tiene hijos también. Entonces, esa familia va a sufrir también. Es lo que dice nuestro amigo aquí Jesús Dominguez. A veces nosotros debemos tomar una actitud pensante. Después que usted tiene hijos, usted tiene su familia, usted debe pensar hasta para emitir un comentario que no le perjudique. Eso es lo que hay que hacer porque ahora dos familias destrozadas porque si tú... Un hermano de ese caballero, usted no lo va a desamparar por más malo que sea o la mamá de ese caballero. Tiene que ir todos los días a visitarlo. Tiene que ir a llevarle la comida. Es porque es su hijo. Para las madres puede ser el hijo más malo y ahí va a estar siempre. Porque dicen y es cierto que la única persona que no desampara son las madres. Y cuando comience la cuestión, o sea, ya fue aplazado para mañana, pero a partir de mañana y todos los días que vengan, va a venir un proceso judicial y va a ser difícil también para las dos familias. ¿Cómo va un familiar a presentarse en el juicio? Un ejemplo. La madre de él o un hermano que vaya a presentarse en el juicio. Es algo difícil porque va a haber una inmensidad de reporteros. Claro. Va a haber familiares de la otra parte que a veces no entienden la situación por el dolor. Sí, porque va a ser también, te aseguro, va a ser un juicio que va a tener una carga mediática igual que el caso Emelie. de aquí en Macorís. Como otros casos también, incluso con los casos de justicia que involucran a los exfuncionarios y actuales funcionarios. O sea, va a ser algo difícil para las dos familias vivir eso. Y para una sociedad que ya está muy saturada con tantas cosas. Pero yo pienso que debe hacerse una investigación a fondo, profunda, con este caso. Sí. Porque están saliendo muchas, están saliendo muchas especulaciones. Muchas especulaciones. Ahora dije que sí, muchachos que eran un delincuente que atrascaban. Entonces, hay muchas cosas no esclarecidas que tienen que aclararse. Claro. Si el hombre era policía, si realmente pertenecía a la policía, si realmente andaba atrascando, si realmente la mujer que andaba era la supuesta esposa o no era la supuesta esposa, tienen que irse aclarando todo ese tipo de cosas porque hay muchas cosas que lo que hacen es que confunden a la gente. Que ahora está saliendo que el hombre, que la mujer que andaba, que no era la esposa. Que tiene otra esposa, dicen. Que tiene otra esposa y que la que andaba con él era la que le ayudaba a atrascar. Que si yo creo que el chasis del motor. Que estaba como alineado o algo así, limitado. Entonces, hay muchas cosas que van saliendo a la luz y tienen que ir aclarando. No, no, y que son cosas también que en las redes, o sea, que en las redes surgen muchas cosas que la policía debe investigar. En las redes, cuando surgen este tipo de casos y también cuando pasan en cosas de la farándula, que nosotros lo hemos hablado aquí, se revelan cosas que nosotros ni siquiera sabíamos y que las autoridades ni siquiera saben. Óyeme, hay un equipo de investigación en las redes sociales dominicanas, no las redes sociales internacionales. Claro, claro. En las redes sociales dominicanas hay un equipo que ni el FBI le llega. Debería de contactar a la policía a investigadores. Óyeme, es miedo que uno le tiene, porque uno suena, uno con cualquier sonido suena y le sacan cualquier, cualquier vaina y ven acá. Eso es. Lo más extraño en este caso que, si es verdad, si es cierto, como es un motorista ayer, que él impactó a su familia. ¿Dónde están los heridos? Los niños. Claro, no, no, porque él dice que la chocó, que ella lo chocó, pero tiene que presentarse alguna herida, la esposa con algún peladito, algún moretón, porque es que se cae de un motor. Tiene que, tiene que tener algún rastro, una cámara por ahí donde fue el rato. Pero la guagua lo que tiene es un golpe atrás, no alante. Saludo a Berto Payano, Maite Martínez, que están con nosotros también, opinando sobre el tema. Y, mira, ahí tiene que estar una investigación de la DGC. Ahí tiene que estar una investigación de lo que pone en la cámara, porque en Santo Domingo yo he visto que hay muchas cámaras en los palos de luz, como la están instalando aquí. Aquí hay otro también. Aquí hay otro, por allá yo he visto mucho. Sí, y eso debe ser investigado también para que el pueblo dominicano que está muy pendiente de este caso, porque a veces aquí se hace justicia porque el pueblo se tira a la calle, se coge los casos para ellos. Entonces, para que el pueblo esté tranquilo. ¡Gelos buenas! A su orden. Bendiciones para ustedes tres. ¡Hermano mío! ¡Saludos! Miren esto. La sociedad está tan perdida que yo vengo de Santiago en el cajito mío de buscar a mi hija que viene de los Estados Unidos. Ella vive en Boston. A las tres de la tarde vengo yo por el camino a La Vega a entrar el pino en mi carrito pongo yo las licionales y viene un tipo por acá en una Jailu 2021. Oye. ¡Pan! Y me choca, me parte la mica en mi carro. Me desmonto, yo le digo, mi hermanito, ¿por qué usted hace eso? ¿Qué le pasa a usted? Me dice, ¿qué? Está bien chocado lo que tú creas, digo, mi hermanito. No hable así que yo tengo mi seguro, usted tiene un seguro, vamos a ir a la mesa que nosotros resolvamos y no hay que pelear. Yo estoy paniqueado, usted sabe, porque a mí me chocan por atrás. A ver con qué intención, porque mi hija viene de los Estados Unidos, no hay que traer dinero, pero puede ser un intento de atraco. Claro, claro. ¿Qué sabe lo que me hicieron los tres tipos que andan conmigo? Me dijeron, está bien, sigue, me van a poner la mesa. Digo, está bien, mi hermano. ¡Pan, pan! Y me callé, y siguieron volar, me sacan pistolas. Oye, si yo voy a sacar a la mía en un momento, o me, o pierdo yo, yo ando con mis tres hijos, uno de trece, uno de quince, mi esposa y yo y mi hija que viene de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Si yo estaba, como ellos me actuaron, que me ofendieron, me humillaron, me matan mi familia, ¿qué yo tengo que hacer? Poner la mica, poner el rafi, digo, rafi, ¿cuánto es la mica? Tres mil quinientos pesos la pongo, y ellos me dan pistolas y se fueron huyendo, tú sabes. Esa sociedad que está perdida, pero ahí no hubo motivo para que esa, ese policía o ese cabo sacara la arma de fuego, tirara un tiro a la bomba, y así, hermano mío. Luego, partirle el cristal y matar a esa niña, no hay por qué hacer eso, hay algo raro. Bendiciones de Dios por la gente. Claro, muchas gracias a nuestro hermano Julio César desde Pimentel, un abrazo fuerte a nuestra gente de Pimentel Castillo, también arenoso, municipios que están activos con nosotros, y es como él dice, aquí hay muchas personas que andan locos en la calle, que andan con lo malo, como dice popularmente hablando, que andan con lo malo arriba, que usted no puede hacer nada porque que le sacan pistolas, le sacan de todo, y andan en grupo también, y andan bebiendo y poniéndose la gente loca. Entonces eso es lo que debemos evitar, como dice Yarisa Marante, que todas esas cámaras que hay en el transcurso, en el Santo Domingo, yo las veces que he ido en todos los lados, los colmadones, hay cámaras en todos los lados, ya eso no es algo obsoleto, como antes, ahí hay cámaras en todos los lados, y deben buscarlas una por una, tú ves cuando lo buscan, cuando hay un atraco, que siguen el transcurso, la discrema sigue el transcurso, así deben hacer en este caso. La investigación de ese caso tiene que ser completa y darle una respuesta a la sociedad porque todavía, después de que, cuando fue el sábado, ¿verdad? Sábado, domingo, lunes, estamos hablando ya cuatro días después, todavía hay interrogantes de ese caso, y nosotros queremos saber qué fue lo que pasó ahí porque hay dos versiones, la versión que dio la policía, cuya fuente fue el implicado, y otras versiones que andan por ahí y conjeturas porque este caso no es que se ve, o sea, no es que, por ejemplo, el vehículo de Leslie, no es que está mostrando signos de, o sea, no hay concordancia entre el testimonio y entre la evidencia que conocemos ahora, eso es lo que quiero decir, ya para sintetizar todo. una investigación no es que usted tiene que ponérselo, usted va, investiga también donde él vive, alrededor, la vida social del caballero, ¿cómo era? ¿cómo era? ¿con quién se juntaba? ¿quién eran sus amigos? una investigación ¿me entiendes? a ver el proceder, a ver su temperamento, ¿cómo era? eso también va a una investigación sí claro así mismo entonces tienen que aclararse la cosa porque el pueblo está confundido y quiere una explicación incontundente que puedan ser aceptables para uno entender qué fue realmente lo que pasó esa noche si quién tuvo la culpa si fue algo ya si era un asalto realmente o si fue un incidente de confusión porque obviamente la joven que murió aceleró porque no se le va a parar a nadie se le va a parar a otra gente que esté armado vertido de civil porque tú no sabes si es un atraco entonces hay muchas cosas que tienen que aclararse lamentablemente esto pasó esta mujer murió dejó niños y niñas huérfanos un esposo viudo se ve que era una familia muy unita una familia muy bonita una familia que estaba ya en o sea que se bautizó ella como la iglesia de Marco Yaroy como cristiana sí entonces es lamentable que se sigan perdiendo vida y más de gente de gente así humana gente que se convierta a Dios por ejemplo como los pastores gente así que muera porque hay gente mala en la calle que debieran morirse y no se mueren entonces se mueren estas personas cultas gente de buen vivir con una paz espiritual y no solo también ocurre como te conté ahorita en los barrios también que también ocurren estos casos por cierto que ayer se cumplieron tres meses de la muerte de los muchachos de Rabo Echivo de Winston Kobe y esos muchachos entonces y todavía no sabemos que ha pasado ahí en ese caso entonces una cosita que quiero apuntar ahora de último minuto que nos llegó ahora es que supuestamente hay agentes de la policía nacional que fueron a los alrededores de donde ocurrió el hecho a borrar las cámaras de seguridad o sea las fínicas que captaron las cámaras de seguridad del hecho eso fue del hecho porque si eso fue así supuestamente no no si eso fue así lo que hay que abordar esos lugares y preguntar si o no no la gente la gente que vea eso que grabe claro si ve un policía que está intentando que boren la cámara que borren la cámara que es lo que está comentando que borren la cámara o que ellos mismos le ejecuten eso es lo que tiene que grabarlo denunciarlo denunciarlo y grabarlo claro porque eso no puede yo tampoco creo eso yo no creo eso yo no creo eso no creo que que la policía se meta tan en rojo como están metidos tan en rojo que están y que van a hacer eso yo no creo supuestos agentes supuestos agentes yo no creo señores un saludo a Rafael Acosta Mercedes Sulloa que los saludan a ustedes muchachos también saludos saludos que están activos aquí en el área del pueblo y los sosobrosos recuerden usted puede debatir el tema con nosotros al 809-725-0505 809-725-0505 les recuerdo también que usted puede ver este programa después que pase donde llegue a su casa tranquilo usted está en España hora de noche usted quiere verlo por la mañana usted está en Rusia nuestro amigo de Rusia también usted lo puede ver por el canal de YouTube Telenor Telenor usted se suscribe ahí deja su comentario sin mala palabra porque cojo cuerda de una vez y le digo de todo ya saben señores